El ayuntamiento pues obviamente tiene deudas a corto y a largo plazo y traemos una gestión junto con el gobierno del estado, ante el gobierno federal y esperemos que dé frutos para obviamente entregar con las menos deudas posible el ayuntamiento de Culiacán a la próxima administración. Obviamente sin olvidar que Culiacán es uno de los municipios más endeudados de México desde hace varios años. Gracias por ver el video.